En el currículum de la doctora de Mara se combinan tres cosas que para las familias y las personas con trastorno del espectro del autismo son importantes en la Comunidad de Madrid, que son el área asistencial, porque día a día está atendiendo a familias y a personas con trastorno del espectro del autismo en este hospital. La investigación, que es muy importante para dar respuesta social y clínica a la comorbilidad que puede aparecer en personas con condición autista en todo el espacio de su vida. La docente, por supuesto, y sobre todo el coordinarse día a día con otros profesionales de esta unidad en este hospital. Para dar respuesta a dos cosas importantes que son, y yo creo que en esa labor, y lo tengo que decir hoy también, para impulsar la inclusión social, es decir, la naturalidad de que las personas con trastorno del espectro del autismo tengan una asistencia sociosanitaria de calidad. Y quería, aparte de comentar que la doctora Mara Parellada es psiquiatra, especialista en psiquiatría del niño y del adolescente por el Instituto de Psiquiatría de Londres, doctorado europeo y premio a la mejor tesis de la Sociedad Española de Psiquiatría en 2006. Desde el 2000 es médico adjunta del servicio de psiquiatría del niño y adolescente del hospital Gregorio Marañón. Y desde su apertura en el 2009, como nos han recordado en la anterior mesa, coordinadora del programa de atención integral a pacientes con trastornos del espectro del autismo, AMITEA, y coordina desde el 2016 la unidad de diagnóstico complejo. Igualmente, la doctora Parellada desarrolla su labor docente como profesora asociada al departamento de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid y es profesora visitante de la Universidad de California en San Francisco. Ha sido acreditada por ANECA como profesora titular. En su labor investigadora desarrolla en este hospital líneas fundamentales en neurobiología de los trastornos del espectro del autismo, solapamiento de autismo y psicosis, identificación de subtipos de autismo, búsqueda de nuevas dianas terapéuticas y mejoras asistenciales en autismo. En 2017, la doctora Parellada recibió el galardón que concede a la Federación de Autismo Madrid al reconocimiento de la investigación e innovación. Y este año ha recibido el premio Sanitarias, otorgado por Sanitaria 2000, unos premios que ponen en valor, de nuevo, la labor que desarrollan las mujeres en la sanidad con el fin de impulsar la visibilización del talento femenino dentro del sector. Os dejo con la doctora Mara Parellada. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Me hace especial ilusión hoy la temática que vamos a tratar porque es fruto del esfuerzo de una serie de años intentando impulsar proyectos de investigación que sean relevantes y que, bueno, pues que ojalá den lugar a cambios importantes en la asistencia y el tratamiento de las personas con autismo. También porque es una novedad. Llevamos muchos años hablando del programa de MITEA, de diagnóstico complejo, y hoy vamos a hablar de algo diferente. Hemos tenido la suerte este año de que nos sea concedida una beca, una beca de una dimensión muy importante a nivel europeo para el desarrollo de nuevos fármacos y de ensayos para el tratamiento del autismo. Voy a hablar un poquito de cómo está ahora el tratamiento de MITEA muy, muy sucintamente, de la patogenia del autismo y nuevas dianas que podemos probar, y un poquito de esta red a la que hacía referencia. En el autismo sabemos que hay una serie de síntomas nucleares, que son los problemas con las dificultades, sobre todo de interacción social recíproca, alteraciones en la función social, que es probablemente uno de los elementos más humanos que nos distingue de otras especies. Y además hay una serie de intereses restringidos o inusuales o excluyentes que producen mucha disfunción en la vida de estas personas. También hay alteraciones en el procesamiento sensorial, no en absolutamente todas las personas con autismo, pero sí en un porcentaje importante de personas con autismo. Y una combinación de estos factores hacen que las personas que conocemos con autismo tengan los comportamientos, la disfunción y la exclusión de la normalidad que conocemos como autismo. Pero además hay un montón de síntomas asociados, psicopatología de diverso tipo, ansiedad, déficit de atención, irritabilidad, agresividad, que hay veces que producen incluso más disfunción, más malestar a las familias y muchos problemas para poder estar dentro de esos servicios y dentro de una normalidad vital. Son importantes estos síntomas asociados, lo cual no significa que sean más importantes que los síntomas nucleares o centrales, pero hoy por hoy son los únicos que son, Diana, de los tratamientos farmacológicos que utilizamos. Solo vamos a hablar de tratamiento farmacológico hoy, es el foco de la cuestión, lo cual no quita valor y absoluta importancia y protagonismo en los tratamientos psicoeducativos, que hoy por hoy son los únicos que cambian a algo de lo nuclear en el autismo. Respecto a lo farmacológico, estas son las dianas que intentamos mejorar. Temas de irritabilidad, de inatención, obsesiones, rigidez, inflexibilidad, problemas con el sueño, depresión, muy importante, sobre todo en la transición a la vida adulta. ¿Cuándo tratamos estos síntomas farmacológicamente? Porque muchos de ellos forman parte de la vida de todas las personas. En distintos momentos. Los tratamos cuando interfieren con el funcionamiento de esa persona con autismo, comprometiendo su seguridad o la de su entorno. O cuando comprometen el aprendizaje al nivel que podría esperarse de esa persona por su nivel cognitivo y su resto de capacidades. O cuando comprometen la socialización o la inclusión. Hay veces que tenemos que tratar síntomas, porque la persona, si no, con el comportamiento que está teniendo no podría estar ubicada en el sistema escolar o residencial más adecuado para él. Y simplemente los síntomas asociados interfieren. Cuando hay síntomas que afectan a la salud, es el caso de autoagresiones, a veces, o síntomas que afectan a la calidad de vida en forma de malestar. Los objetivos, por tanto, de los tratamientos actuales serían aliviar los síntomas, mejorar el aprovechamiento de todas las intervenciones psicológicas, educativas, evolutivas, acudir a escuelas ajustadas a su nivel cognitivo y habilidades, que es lo que debería marcar la ubicación escolar de estas personas y no la conducta, residir en los medios menos restrictivos posibles para ellos, mejorar la convivencia y calidad de vida y evitar el daño. Los tratamientos que utilizamos son los tratamientos convencionales que se utilizan en psiquiatría en general. No tenemos tratamientos específicos, no hay estudios y no podemos hacer intervenciones propias para el autismo. Utilizamos fármacos, sobre todo, que interfieren en el funcionamiento de las monoaminas cerebrales, antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, psicoestimulantes o antiepilépticos. Hoy por hoy solo hay dos fármacos autorizados para ser utilizados específicamente en población autista. En concreto, en la irritabilidad en el autismo. Dos fármacos aprobados por la FDA, que es la Agencia Reguladora Americana, solo uno de ellos aprobado por la EMA, que es la Agencia Europea. Son risperidona y eripiprazol. También parecen eficaces otra serie de fármacos que no tienen la aprobación, porque no tienen suficientes estudios que los sustenten, pero se han ido utilizando por extrapolación de la población general o de estudios en adultos. Y son fármacos para la inatención, el metilfenidato, la tomoxetina o algunos fármacos también para sintomatología obsesiva o fármacos para inducir el sueño. Esos son los fármacos que más habitualmente utilizamos. Pero solo van dirigidos a algunos de los protagonistas fundamentales que hacen un papel o juegan un papel en la maduración y el funcionamiento y el desarrollo del sistema nervioso central. Esas monoaminas que os decía. Serotonina, dopamina, también la cetilcolina. Pero hay muchos otros actores en todo este sistema que influye en la maduración, en el desarrollo del sistema nervioso central, que hasta ahora no habían sido objeto de modificación por tratamientos farmacológicos. Fundamentalmente hablaremos un poquito del sistema gamma glutamato muy por encima. En los últimos años ha habido un crecimiento enorme, exponencial, del conocimiento de la neurobiología del autismo. Sabemos hoy que hay la concurrencia de factores genéticos y ambientales que interactuarían en lo que es el origen de un desarrollo del sistema nervioso ya desviado desde el principio. Que va produciendo un desarrollo del sistema nervioso central. Estoy viendo desde aquí que lo debéis ver mal. Pero bueno, a nivel del sistema nervioso central. Y va produciendo como una especie de cascada psicopatológica donde se producen unas trayectorias neurobiológicas alteradas que dan lugar a una maduración y una conformación del cerebro disfuncional y que produce los síntomas que conocemos como autismo. Que diagnosticamos no por esos procesos biológicos, por esos circuitos afectados, sino por su traslación comportamental. Con esos problemas de conducta social o de habilidades sociales y esos problemas comportamentales e intereses. Esto sería como una representación muy esquemática de lo que sabemos de la biología del autismo que tiene que ver con la participación de muchísimos genes que estarían representados en la parte izquierda. Sabemos que hay muchos genes identificados ya como candidatos de riesgo para producir autismo que van convergiendo en una serie de vías patológicas que ya son finitas, son un número determinado de procesos patológicos que al final van produciendo los cuadros de autismo que son tremendamente heterogéneos. Ese es otro de los retos de cara a la identificación y desarrollo de tratamientos para el autismo. Que tenemos una presentación absolutamente multiforme y heterogénea de cuadros de autismo. Quizá los mayores avances que ha habido es en los estudios genéticos. Se han identificado muchísimos genes que tienen participación. Algunos muy muy importante, otros una pequeña participación que va acumulando y va sumando para al final producir un riesgo de autismo. Pero sabemos que esta cantidad de genes que se están identificando no funcionan de forma aislada unos de otros, sino que convergen y funcionan como en trayectorias, en pathways, en redes funcionales, que son las que al final estamos identificando como especialmente importantes en el desarrollo del autismo. Los procesos biológicos quizá más importantes identificados hasta ahora como causa de autismo tienen que ver con problemas de regulación de la transcripción, problemas del funcionamiento sináptico de cómo se comunican neuronas con las otras y problemas en la conformación del propio DNA de los individuos. Entonces, esos procesos biológicos que estamos identificando son los que están sustentando la sintomatología nuclear. Esos intereses restringidos, esos procesamientos sensoriales alterados y esas disfunciones sociales. Y esos son los procesos que vamos a intentar a partir de ahora tratar. Vamos a intentar rescatar moléculas antiguas que sabemos que funcionan en esas vías biológicas que hemos identificado que sustentan estos síntomas centrales y vamos a intentar probar esas moléculas para ver si se pueden modificar. Es decir, no vamos a intentar hacer de momento ingeniería genética para tratar las causas ni ingeniería ambiental para cambiar el mundo que tenemos en este momento. Eso no forma parte del foco de lo que estamos hablando, sino esos mecanismos fisiopatológicos intermedios. Esos mecanismos fisiopatológicos intermedios tienen que ver con muchos sistemas. Algunos tienen que ver con sistemas de regulación oxidante-antioxidante. Muchos tienen que ver con el balance excitatorio-inhibitorio de todas las moléculas que funcionan a nivel del sistema nervioso central. Otros tienen que ver con los receptores sinápticos o con los propios canales iónicos a nivel sináptico. Entonces, estaríamos como capturando más de esos actores protagonistas de la maduración y desarrollo cerebral y yendo más allá de las monoaminas a factores de crecimiento o a glutamato, GABA, que serían los que conformarían ese balance excitador-inhibidor que parece tan importante en el autismo. Entonces, el escenario actual o la foto fija que tenemos en este momento es tenemos muy pocos estudios específicos en TEA. Sabemos también que hay muchas connotaciones éticas en esto porque éticamente es muy difícil conseguir que autoricen ensayos en población vulnerable si se pueden hacer en población menos vulnerable. Entonces, siempre hay que hacer como una secuencia de estudios, primero en adultos, luego en niños, luego en niños discapacitados y una serie de cosas que en los últimos años están regulatoriamente intentando modificar porque evidentemente no son las mismas las necesidades de niños con autismo que adultos sin autismo, por ejemplo. Parte de la foto fija también es que tenemos tratamientos exclusivamente dirigidos a síntomas asociados, no tenemos tratamientos para síntomas centrales y la gran heterogeneidad en la presentación. Hoy por hoy, incluso en el DSM-5 más que en el DSM-4, lo que hemos hecho es hacer un gran capítulo, un gran cajón desastre de trastornos del espectro autista donde todos sabemos por nuestra experiencia con estas personas que hay múltiples presentaciones. Entonces, hasta que no podamos subdividir de una forma que tenga sentido biológico esas múltiples presentaciones va a ser muy difícil que encontremos tratamientos que puedan mejorar algunos casos porque hay demasiado ruido en la heterogeneidad y en la diversidad, de manera que no vamos a encontrar respuestas adecuadas. Tenemos oportunidades, tenemos oportunidades en forma del creciente conocimiento de las bases biológicas, que se están identificando nuevas dianas terapéuticas, que se están replanteando cuáles son los síntomas más relevantes. Antes lo que estábamos haciendo es utilizar los fármacos que teníamos, hacer una traslación como si hubiera una continuidad dimensional entre los síntomas que aparecen en el autismo y en otras poblaciones, por ejemplo, rigidez y obsesiones, como teníamos fármacos para las obsesiones, pero los utilizamos para la rigidez y eso vamos a ir haciendo mucho tiempo. Pero bueno, es una forma indirecta de abordar las cosas. Y replanteamiento de diseños más eficientes. Se han hecho muchos ensayos en muchos centros, eso sabemos que genera mucho efecto placebo. Al final es muy difícil demostrar qué eficacia tienen las distintas moléculas en los distintos tipos de pacientes. Además de estas oportunidades, tenemos unas necesidades concretas y son las que vamos a intentar abordar en la Red Europea de Ensayos Clínicos para Autismo. La identificación de cuáles son los biomarcadores más importantes, es decir, qué análisis, qué pruebas de imagen, qué electroencefalogramas, qué marcadores podemos utilizar para ver si una determinada molécula cambia o mejora en las personas con autismo y si eso tiene relación con el cambio en los síntomas. Necesitamos encontrar esos identificadores robustos, esos numeritos que nos salgan en un análisis y que nos digan esto funciona o no funciona. Necesitamos dar un poquito de objetividad. Necesitamos identificar nuevas moléculas, nuevas moléculas y también rescatar moléculas antiguas que resulta que funcionan en esos sistemas que ahora estamos señalando como importantes en autismo. Necesitamos identificar subgrupos de pacientes. Y para todo eso se ha montado esta Red Europea y hemos conseguido esta financiación muy importante para coordinar distintos centros a nivel europeo que puedan cada uno aportar lo que es de su mayor conocimiento, de su mayor experiencia, de su mayor trayectoria. Entonces, esta Red Europea que ha sido financiada dentro del Horizonte 2020 en una convocatoria que era para ensayos clínicos en autismo, tiene como cuatro grandes patas que estarían ahí. Uno, la validación de esos biomarcadores que os decía. Otro, el desarrollo de redes. Que estemos coordinados, que estemos ya formados y preparados para poner en marcha ensayos de una forma profesional, eficiente y ágil en el momento que alguien vislumbre una molécula que puede tener un efecto en el autismo. Una parte que tiene que ver con la realización de esos ensayos clínicos que coordinamos, lideramos desde Madrid, desde el Servicio Madrileño de Salud, en concreto desde este hospital. Y toda una parte que tiene que ver con análisis de grandes datos que son los que se van a generar en el contexto de esta red. Solo algunos ejemplos. Por un lado, pues, estratificar, ¿no? Intentar dentro de este grupo grande de personas con autismo ver a qué personas les puede beneficiar determinada molécula. ¿Cuál sería el síntoma o el biomarcador que debemos elegir para medir el cambio? Estratificar por perfil clínico, por perfil neurocognitivo, por perfil biológico. Estratificar de todas las maneras que sean útiles, identificando y validando esos biomarcadores. Esta red es la heredera, como si dijéramos, de una red previa, donde no se había dado el salto a hacer intervención, que es lo que vamos a hacer en esta red nueva, crear esta red de ensayos clínicos, pero que estaba ya recogiendo muchísimos datos clínicos, biológicos y cognitivos de muchas personas con autismo a lo largo y ancho de Europa. En el contexto de esa red se han reclutado ya, bueno, se están valorando todos estos aspectos dentro de todas las personas que están reclutando con autismo. ¿Cuál es el funcionamiento clínico? ¿Cuál es el funcionamiento a nivel de circuitos neuronales? ¿Qué marcadores a nivel de neuroimagen? ¿Cómo son sus resonancias a lo largo de la vida? ¿Qué moléculas tienen desviación respecto a la normalidad? Otra de las patas de esta gran red europea es focalizarse en algunas presentaciones de autismo que tienen su causa, su etiología concreta, en un gen específico. Son enfermedades, porque ahí sí que hay una etiología concreta, donde se puede conocer mejor la patogenia, es decir, cuál es el mecanismo biológico que va a dar lugar a la clínica. El foco estaría en el síndrome de Felambach-Dermid y en las alteraciones genéticas de la anorexina. Dentro de esta red de la que se nutre ahora la nueva red europea de ensayos clínicos, se han reclutado ya más de mil pacientes de todas las edades, desde fetos de alto riesgo, es decir, se reclutan mujeres embarazadas que han tenido ya un hijo con autismo, desde fetos hasta adultos, hasta ancianos, para ver estos marcadores biológicos a lo largo de la vida, ver cómo cambian. En esta segunda fase, la que está financiada ahora, la que se firma en junio de este año y que va a empezar a desarrollar ensayos, tenemos como objetivos continuar con el descubrimiento de biomarcadores, continuar con el desarrollo de instrumentos de medida relevantes, porque no hay mucho acuerdo en cómo medimos la función social o cómo medimos los comportamientos autistas para poder identificar cambio y mejora con tratamientos farmacológicos y establecer una red de centros a nivel europeo. Una red que esté entrenada, que tenga profesionales, que tenga pacientes, que tenga gente que ya esté preparada para, de una forma mucho más ágil de lo que pasa normalmente en los ensayos clínicos, que pasa años desde que se identifica una molécula, pero muchos años, no algunos años, hasta que se puede poner en el mercado para hacerlo de una forma más ágil, porque esté ya lista, para que esté una red que esté alineada con otras iniciativas internacionales, fundamentalmente de Estados Unidos, para dar más potencia a los resultados. Ese es uno de los ejemplos que vais a ver en el primer ensayo que vamos a poner en marcha. Vamos a poner en marcha un primer ensayo que se va a hacer con el mismo diseño exactamente en Norteamérica, en este caso en Canadá y en Europa. Eso nos va a permitir tener muchos más pacientes, de forma que los resultados van a ser mucho más robustos, mucho más trasladables, mucho más verdaderos, como si dijéramos. Además, el aspecto fundamental de esta red tiene que ver con coordinar los esfuerzos. De la industria farmacéutica, que tradicionalmente sabe técnicamente hacer ensayos clínicos, de la academia, es decir, la universidad, los profesores que tienen todo el conocimiento científico, que no tienen conflictos de intereses y que van a ir identificando, que estamos ya identificando, cuáles son las moléculas y los objetivos de los tratamientos. Y además, las asociaciones de pacientes, el tercer sector. Ellos son los que verdaderamente nos pueden marcar el camino de qué es lo relevante, qué quieren tratar, qué es lo que produce más difusión, más malestar. Podemos pensar a veces que es la discapacidad intelectual y a lo mejor nos dicen que no, que son los problemas de comunicación. Entonces, para eso necesitamos el input de los pacientes y de las familias. Entonces, en esta red europea de ensayos clínicos, nosotros vamos a liderar lo que es la plataforma para ensayos clínicos y en esta plataforma participamos cuatro áreas regionales europeas. Una, la que tiene que ver con Países Bajos, otra, Francia, otra, Reino Unido y otra, el SERMAC, el Servicio Madrileño de Salud y otros centros españoles que también se coordinan desde aquí. Y el SERMAC es el que va a coordinar estos ensayos europeos. Llevamos ya un trabajo hecho respecto a identificación de cuáles son las dianas que nos interesan, qué es lo que queremos tratar. De momento, con el conocimiento actual que tenemos de muchas fuentes de información, de estudios animales, de estudios de laboratorio, de estudios celulares, de experimentos de distinto tipo, las vías que parecen más interesantes para tratar son ese balance excitatorio-inhibitorio del glutamato-gaba, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los canales iónicos en la membrana neuronal, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de proteínas sinápticas, que es donde están los receptores que sirven de transmisión entre distintas neuronas, y todo lo que tiene que ver con factores de crecimiento, que son unas moléculas absolutamente relevantes para lo que es el desarrollo del sistema nervioso central. El sistema glutamato-gaba sería el primero de ellos, bueno, se basa en estudios genéticos, en estudios animales, en estudios post-mortem, en que se ha demostrado, se hipotetiza con bastante evidencia convergente que un desequilibrio en este sistema está en la base de parte de las alteraciones dentro del sistema nervioso, del autismo. Luego están los neuropéptidos, que son otras moléculas, unos péptidos que son tremendamente importantes para la función social. Eso se ha demostrado en muchos estudios de animales, donde además se han hecho experimentos de rescatar defectos que había en genes que sintetizan péptidos de oxitocina y vasopresina. Son tremendamente importantes para, sobre todo, la inclinación social, el deseo de relacionarse. Hay muchos estudios genéticos que lo sustentan y empieza a haber ensayos clínicos que demuestran mejoras transitorias en la función social en personas con autismo. De momento no se ha dado todavía ni con cuál es la fórmula idónea, ni las dosis, ni cuánto tiempo habría que aplicarlos para poder mejorar la función social en personas con autismo. Otro ejemplo de tratamientos experimentales que ya tienen algunos estudios previos es la humetadina. Esto sería un ejemplo de fármaco rescatado. Es un fármaco ya conocido que se utiliza en algunas patologías renales y cardíacas y que tiene un efecto diurético, pero tiene una función en la importación del cloruro a través de la membrana neuronal, que es un mecanismo que cuando está desequilibrado podría estar detrás de un síntoma que vemos a veces en el autismo, que es que tiene unos efectos paradójicos con drogas convencionales, con fármacos convencionales, por ejemplo, con benzodiazepinas. Sabemos que hasta un tercio de las personas con autismo les damos benzodiazepinas y en lugar de calmarse se agitan. Bueno, pues este mecanismo podría estar en la base de este proceso y podría ser un indicador de a lo mejor personas que son especialmente candidatas a poder ser tratados con fármacos de este tipo. Hay un par de ensayos clínicos en ese sentido. Ahora os voy a presentar de forma muy sucinta qué ensayos clínicos vamos a empezar aquí. La verdad es que es una etapa fascinante porque es la primera vez que vamos a participar de ensayos clínicos dirigidos a síntomas centrales de autismo. El primero de ellos, el que vamos a hacer desde… Es un ensayo no comercial, lo vamos a hacer desde esta plataforma de esta red europea, en colaboración estrechísima con otros actores, sobre todo a nivel asociacionista, la Simons Foundation americana, que va a ser la que va a proveer el Arbaclofen, porque ha invertido en esta molécula, porque hay bastantes datos de investigación preclínica que indican que puede ser muy interesante en determinados subtipos de autismo. Es un estudio de fase 2 internacional, actúa como sponsor Celso Arango, porque es independiente de la industria. La investigadora principal de este ensayo soy yo. Se va a hacer en tres sitios, en Reino Unido, en Francia y en España. Y hay un estudio paralelo con exactamente el mismo diseño en Canadá. Esto nos va a permitir tener más de 200 pacientes introducidos o participando de este estudio. Como os decía, es un ensayo no comercial, que está alineado con otro, que tiene una duración de cuatro meses y que va dirigido a una población de niños y adolescentes con TEA con lenguaje complejo. ¿Por qué? Porque el estudio previo que hay, un estudio doble ciego, randomizado, que se hizo en Estados Unidos, demostró que aunque había una mejoría general en la muestra que se había reclutado para este estudio, era una mejoría bastante modesta, pero que haciendo su análisis era mucho más marcada en aquellos niños o adolescentes y no adultos, que también se habían incluido, y en aquellos de alto funcionamiento. Entonces, para poder marcar si realmente puede tener eficacia, pues lo siguiente es hacer un estudio más acotado a aquella población que realmente puede mejorar. Y eso es lo que vamos a hacer en este estudio. Esta figura hace referencia a esa mejoría que veíamos en ese estudio. La línea negra sería el fármaco, la línea gris sería el placebo y las figuras de la derecha serían los resultados de esos análisis secundarios o post-op intentando discriminar quién mejora más. ¿Quién está tirando de esa curva hacia la mejoría? Si son los niños, son los adolescentes, son los adultos, si son los de alto o los de bajo funcionamiento. Los de bajo funcionamiento a veces tienen mecanismos biológicos diferentes que tienen que ver con la discapacidad intelectual, no necesariamente con el autismo. O si tienen que ver con un autismo muy claro, con síntomas autistas nucleares, o más con un trastorno generalizado del desarrollo que diríamos hace unos años. Este estudio está diseñado en siete visitas que van a transcurrir a lo largo de cuatro meses, donde vamos a hacer una serie de mediciones clínicas, donde hay una randomización a placebo y a fármaco activo, porque si no, no podemos decir si es eficaz o no, y donde vamos a recoger unos biomarcadores en forma de resultados neurofisiológicos de electroencefalograma que nos dan lectura de ese balance gaba-glutamato que estábamos hablando antes. Se va a hacer en la unidad de AMITEA del Hospital Gregorio Marañón como centro coordinador dentro de España. Otros estudios, otros ensayos en los que vamos a participar, fuera de esta red europea, convergen también en esos objetivos de tratar síntomas nucleares. Pues por todo este conocimiento aumentado de las bases biológicas del autismo, resulta que es como momento, es oportunidad. Entonces, hay distintas compañías que también van a hacer ensayos clínicos y nosotros filtramos, identificamos aquello que realmente pensamos que tiene interés y que va alineado con nuestros objetivos de tratar síntomas nucleares de una forma eficiente y con un diseño pues razonable. Entonces, el otro estudio en que vamos a estar implicados también de inicio a la vuelta del verano, es un fase 3 internacional que sponsoriza Servier en niños y adolescentes, es un ensayo de un año. Bueno, es con este diuréticos que os comentaba antes que ya hay dos ensayos previos que han pilotado y parece que tiene sentido. Y el tercer ensayo que vamos a iniciar en breve es un ensayo con un derivado de estos neuropéptidos que hablábamos de la vasopresina. En este caso se va a hacer en adultos inicialmente con trastornos del espectro autista y va a ser un ensayo también radomizado y controlado con placebo, pero que luego va a tener una fase abierta donde todos los participantes van a poder recibir la molécula. En todos ellos, el indicador de eficacia va a ser en unos sintomatología autista, la gravedad de sintomatología autista, en otros la función social específicamente. Todavía me quedan unos minutos, creo, y entonces me apetecía movilizar un poquito a la audiencia haciendo una encuesta aquí sobre la marcha. Os voy a presentar los resultados haciendo esta misma encuesta a un grupo enorme de familias y pacientes en Estados Unidos. Esto es una iniciativa que va en esa línea de buscar la participación de las familias para identificar los síntomas más relevantes. Entonces, se planteó la FDA, la Agencia Reguladora de Estados Unidos, decir, bueno, ahora mismo estamos identificando muchísimas moléculas, estamos desarrollando cuestionarios para señalar mejor cuáles son y medir mejor los cambios en los síntomas de autismo. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué priorizamos? ¿Dónde ponemos el dinero? ¿Qué investigación hacemos? Entonces, reunieron en una reunión virtual a un montón de familias e individuos con autismo. Resulta que la mitad de los que se conectaron a esa reunión virtual eran pacientes y la otra mitad eran familiares de personas con autismo. Y los resultados, bueno, pues eran en parte esperables, en parte no tanto. Los efectos sobre la salud que las familias y las personas con autismo priorizaban para ser tratados, para ser investigados, era aquello que tenía que ver con las dificultades de comunicación. No era ni siquiera la agresividad, no era la irritabilidad, no eran ni siquiera los problemas sociales. Eran los problemas de comunicación. Eso es lo que desesperaba, lo que producía más malestar a las familias y a las personas con autismo. No ser capaces de entenderse, de enterarse con sus iguales. Eso en un 64%. A continuación eran los problemas sociales, la depresión y ansiedad y otros problemas en salud que no se habían identificado. Un resultado curioso, porque aquí no salía identificado como un problema importante los intereses repetitivos, las estereotipias. Estábamos en un momento en que varias de las moléculas identificadas y algunos de los tratamientos que estaban proponiendo tenían que ver con mejorar esos síntomas. Bueno, pues parece que a las familias eso les importa un poco menos. Luego, cualitativamente, lo que explicaban era, es que yo sé que si se comunica mejor, si se relaciona mejor, disminuyen los comportamientos repetitivos. Una vez que está conectado con los iguales, con los demás, con el mundo, disminuyen esos comportamientos y no se priorizaba. La comunicación era lo que se priorizaba. ¿Qué aspectos consideraban las familias que afectaban más negativamente a esta persona? Pues fundamentalmente la habilidad para participar de las actividades diarias y funcionar en ellas o el impacto en las relaciones con amigos y con familia. Estos en un 60 y un 57% eran los síntomas que más disfunción o más impacto negativo tenían. Y a la hora de considerar opciones de tratamiento, ¿cuáles de los siguientes beneficios preferiría, o sea, le parecería más importante para abordar? Uno eran las dificultades de comunicación, de nuevo, lógicamente, como se había señalado previamente. Después, los síntomas de ansiedad y depresión. Bueno, ahí estamos mejor porque tenemos fármacos antidepresivos ansiolíticos. Tenemos que empezar a utilizarlos y buscar la autorización y ver qué especificidad de tratamiento tenemos en las personas con autismo con los fármacos ya conocidos. Pero, al menos ahí tenemos fármacos conocidos. Y la reducción de las dificultades sociales. Entonces, en esta línea lo que quería señalar era que los tres ensayos que vamos a empezar ahora y ese es en poco el espíritu de toda esta red y de todos los ensayos que vamos a poner en marcha tienen que ver con estas cosas. En dos de ellos, que no aparecían en las diapositivas previas, son la gravedad de los síntomas, bueno, en uno de ellos la gravedad de los síntomas autistas, es el caso de la bumetanida. Y en los otros dos, en el caso de Arbaclofen y de Valobaptan, son la función social específicamente. De momento, no tenemos específicamente ninguna molécula que pensemos que puede mejorar los problemas de comunicación. Hay algunos estudios piloto con sertralina, sobre todo en población con X frágil, que en parte podría ser extrapolable, pero no hay todavía ninguno en marcha de esta magnitud. Bueno, hasta aquí era lo que os quería contar, compartir este momento tan entusiasmante, daros a conocer el trabajo que vamos a empezar y cómo se ha llegado a él. Gracias.